Es una actividad que lo venimos haciendo año tras año, es darle una oportunidad a todos los chicos en esta época de vacaciones de invierno y con diferentes actividades. Comenzamos esta primera semana, digamos que va a ser la semana de vacaciones en el SIC, va a ser esta primera semana. Comenzamos haciendo este día lunes clases de apoyo y será durante todos los días de la primera semana de vacaciones, de 9 a 11 de la mañana, clase de apoyo. Así que invitamos a los chicos, no es un horario temprano, que puedan venir. La idea es reforzar todo lo que aprendieron en esta primera parte del año y sobre todo poder llegar a fin de año sin tener el problema de repetir de grado. Bien, específicamente para los chicos entonces de la primaria. Específicamente para los chicos de la primaria, totalmente gratuito acá en el SIC, con una docente a cargo. Tienen que traer su cuadernito de las cosas que están dando o en qué materia están teniendo algún inconveniente. Así que en esta primera semana lo que vamos a hacer durante todas las mañanas, vuelvo a reiterar de 9 a 11, es apoyatura escolar. Bueno, y ahora por la tarde hay otra actividad que se está desarrollando aquí. Es la única jornada. ¿Cómo tienen previsto de acá lo que resta de la semana? Sí, en esta primera semana, este primer día lunes a la tarde, aprovechando que existe ya en el SIC el curso de cotillón y reciclado. Entonces hemos implementado esta tarde, iniciamos a las 14.30 horas, con un curso de actividades de arte, digamos, de reciclado, cotillón, con los chicos han traído su plasticol, algunos elementos, y con eso están armando algunos trabajos. Así que es pasar un buen momento en su primer día de vacaciones, en este caso. Así que mañana, aprovechando que también existe Zumba, invitamos a todos los niños que quieran venir a hacer Zumba Kit, que va a haber un momento para ellos. Y los días más, así con mayor actividad, vamos a tener el día jueves, de esta primera semana de vacaciones, va a haber un matiné, proyectaremos una película, en base a los chicos, a los que ellos miran esa película animada, especialmente para los niños, vamos a tener un pequeño taller de dibujo y pintura, con la profesora Carmen Trae al frente de esa actividad. Así que también ahí van a trabajar mucho con colas, con dibujos, expresando todo lo que a ellos les gusta y desean hacer. ¿Y el jueves a partir de qué hora, me decías? A partir de las 14.30 del jueves, y el viernes vamos a hacer exclusivamente el día de recreación, con actividades exclusivamente deportivas, digamos. A partir también de las 14.30 horas, haciendo actividades de deporte para niñas y de actividades de deportes para niños, o también en conjunto. Así que ese día, aprovechando el patio, el espacio que nosotros tenemos en el SIC, tratar de que ellos tengan ese día de recreación en esta semana de vacaciones. Independientemente de esto que nos cuentan, las atenciones habituales del SIC siguen normalmente en esta semana. Sí, en esta semana de vacaciones, sí, siguen habitualmente en el SIC, tanto en el área de salud como en el área social, en sus distintas actividades, cursos y actividades que siempre existen durante el año.